Lo mismo y me sirvo. Ay, dejo de que contento. Acariciando heridas. Viva las tías. No. No. Deberé surfear de nuevo. En tu traje de sirena. Y tu tabla plateada. En tu habitación con vistas, en tu esposa vida Y en todo tiempo, en mi luz, que daré la felicidad Me vi derrubida por la mente física Es vivo, sobre tienes que hacer mucho Incluso antes de conocerte Y si no te tengo aquí, no te veré mis sueños Tengo mi distancia siempre ahí Escondida por mi luce guapa Y cuento con ella Pa' que me sepanía Más allá de ti 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 Yo tengo mi distancia siempre ahí Escondida por mi luce guapa Yo tengo mi distancia siempre ahí Escondida por mi luce guapa Yo tengo mi distancia siempre ahí Ya que estuviera moriéndose guapa, y cuando yo lo ponía, ¿pa' quién me separaría?